Hola y bienvenidos a receta cubana, hoy haremos mi postre favorito, les enseñaré como hacer flan casero con una textura muy cremosa y un sabor increíble, comencemos La receta de flan cubano es muy sencilla y para hacerlo necesitaremos muy pocos ingredientes Antes que nada le mostraré en que molde lo voy a preparar, este que tengo aquí mide 15 cm de ancho por 10 cm de alto Y la forma que le dará me encanta, queda del tamaño perfecto Ahora lo dejamos aquí y haremos el caramelo para el flan con una taza o 250 gramos de azúcar blanco granulada, además de 3 cucharadas de agua Dejamos cocinar a fuego medio sin removerlo para evitar que se cristalice, este proceso tardará unos 5 o 6 minutos En este tiempo el azúcar se diluye y se torna de un color ámbar, recuerden que como siempre les dejo la lista con todos los ingredientes al final de este video y en la cajita de descripción Bien, sobre el caramelo puedes dejarlo más claro o más oscuro según tus gustos, eso sí, ten mucho cuidado de no pasarte porque si se te quema le dará un sabor muy amargo al flan En cuanto lo tengas listo apaga el fuego y viértelo en el molde que hayas elegido, muévelo con mucho cuidado para repartir el caramelo por todos sus bordes y no quemarte Como yo haré el flan sin horno prefiero usar un molde de aluminio, así la cocción se reparte mucho más uniforme Y terminando este paso reservamos mientras se enfría el caramelo dentro del molde Y ahora les diré que ingredientes usaremos para la masa del flan casero El primero serán 4 huevos, si vives fuera de Cuba te recomiendo usarlos de tamaño L para que quede perfecto y ser más exactos Para hacer este flan de huevo no será necesario que los ingredientes estén a temperatura ambiente Porque para que te quede perfecto solo deberás tener en cuenta cada uno de los trucos que te diré más adelante El siguiente ingrediente que usaré para este postre serán 300 ml de leche condensada Prefiero que sea así porque le aportará una cremosidad única y además no voy a necesitar usar azúcar adicional porque quedará con el equilibrio perfecto, créame Además de la leche condensada usaré también 300 ml de agua, ahora les explico el porqué Pero antes para que coja mejor sabor pasamos el agua por el mismo recipiente donde estaba la leche condensada y luego la vertemos Uso esta cantidad de agua porque la voy a mezclar con 3 cucharadas soperas bien colmadas de leche en polvo Me encanta la textura que le da, pero si te gustaría usar leche entera puedes sustituirla sin ningún problema Solo recuerda que las proporciones es misma cantidad de ambas leyes y listo Añade también una cucharadita de esencia de vainilla Y ahora es turno del primer truco para que este flan de leche quede bien cremoso y es no excedernos batiendo Es por este motivo que voy a usar un batidor manual en vez de una batidora Para que el flan de huevo sin horno te quede muy cremoso es necesario no sobre batirlo Porque si no la consistencia va a cambiar de forma significativa Yo usé este utensilio porque es realmente fácil Pero aún así si prefieres usar la batidora te aconsejo entonces no batir la mezcla por mucho tiempo para que no se creen demasiadas burbujas Porque más adelante lo único que van a dejar son marcas en el postre y disminuye la calidad de su textura Entonces una vez mezclado todo lo que haremos será verterlo en el molde Pero antes lo colaremos Este es otro de los mejores trucos para que el flan casero te quede con una textura envidiable Por eso siempre lo hago Háganlo muy despacio para que no se derrame nada Fíjense como se quedan partes del huevo en el colador Estas son las principales causantes de hacer huequitos en el flan Que por cierto sé que muchos también lo prefieren así Si esto ya no es cierto déjamelo dicho en los comentarios y así conozco tus preferencias Bien ya tenemos todo listo falta la cocción Para ello cubro el molde con papel de aluminio Si tu molde tiene tapa no necesitarás hacer este paso Quizás no lo sepas pero la cocción del flan es la parte más importante Primero debe hacerse siempre en baño maría Eso le garantizará que el resultado quede muy cremoso y suave Que es lo que estamos buscando Siempre colocaremos el molde con el flan en un recipiente con agua muy caliente Para cubrirlo hasta la mitad de este Yo he colocado esta pieza para evitar que toque el fondo de la olla y no se mueva demasiado En caso de que no lo tengas te aconsejo usar un paño de cocina y listo Debemos cocinar el flan a una temperatura baja Por eso pondré mi hornilla en la potencia media baja y estará listo entre 45 y 50 minutos Para comprobar que está totalmente cocido Solo debes introducirle la punta de un cuchillo en su centro Si está perfecto debe salir siempre limpio De lo contrario le faltará cocción Ahora no es momento de desmoldarlo porque debemos dejarlo enfriar a temperatura ambiente Y luego refrigerarlo De preferencia toda la noche O como mínimo unas 4 horas antes de desmoldarlo Y luego de esperar una larga noche Llega el momento que más me gusta Y es desmoldarlo para probarlo cuanto antes En serio no puedo resistirme ante este postre casero Tiene la textura y el sabor perfecto Nada más de verlo pueden imaginar lo delicioso que está Se lo garantizo Por eso no demoren en prepararlo Les aseguro que les encantará Y si lo comparten van a sorprender a todos Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes Para hacer la receta del flan de huevo casero Para que vayas corriendo a prepararlo Todo al estilo cubano No te vayas sin antes suscribirte Es totalmente gratuito Y por aquí les dejamos otros videos con deliciosas recetas cubanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!